Bienvenidos a un nuevo programa de Super Deportivo Premium El invitado es, y sin tantas vueltas, Claudio Bertona ¿Cómo anda maestro? Un gusto saludarlo y tenerlo en el programa ¿Cómo está usted? ¿Bien? Bien, bien, el gusto es mío por compartir este programa Gracias a vos, que te conozco hace mucho tiempo Fue un momento bravo, ¿no? Bueno, mira que soy maduro, que la veo, tenemos la única foto con mi esposa La única foto que tenemos de mi enfermedad, esta, la única que nos quedó Y la única que me quise sacar Se me llenaron los ojos del área, fue un antes y un después en mi vida A ver, a ver El equipo campeón de Unión de San Guillermo El último campeón, el último equipo de Primera División de Unión Campeón de la Liga Morterense Ha pasado mucho, mucho, mucho tiempo Este equipo inolvidable, que creo que a medida que pasan los años Más se agiganta y más se valora a este equipo Claudio, te lo dejamos un poquito ¿Qué recuerdos te vienen? Los mejores Los mejores, porque Como hablaba con Emiliano, yo a los 13 años me voy, a los 14 años me voy En el club De donde nací, de mi pueblo Donde yo más quería Y me voy a traer una ilusión de basque Y me quedaron muchas cuentas pendientes Unión de Sunchales, sí señor ¿Qué se te viene a la mente? ¿Qué sentimientos en este club que le diste tanto y que creo que te dio tanto también? El club ese, bueno, fueron 10 años Yo me formé como adolescente De los 13 a los 23 años Un club que me vio crecer Que me mimó mucho Más que, o sea, yo en Unión de Sunchales Fue un chico muy mimado Pero a su vez muy vicioso Porque yo hacía 30 puntos Deportivamente me iba bien Y me dejaban, no me marcaban los errores Que yo después los pagué más tarde Qué muñeco este, ¿no? Sí ¿Es difícil hablarle a un pibe Como es tu hijo, Gastón Que ha logrado Y viene logrando muchas cosas en poco tiempo? Para un pibe de 13 años Debe ser difícil para él Uno trata de Le pasaron muchas cosas en un poco tiempo Bueno, con la camiseta de la selección Reciente, ¿no? Sí A ver, te digo Una de las cosas cuando nos enteramos Y nos abrazamos los tres Nos dimos un beso Me dice Y le digo ¿Y qué pasa, loco? Y vos decís Me dijo Pa, yo quiero ponerme las 5 segundos Cantar el himno Y jugar 5 segundos Una cosa grandísima Eso me emocionó mucho Me puso mucho Bueno Claudio y Gustavo Gustavo y Claudio Hablamos de la familia Papá, mamá Y ahora el hermano El hermano más chico Cuando vos tenés una edad Querés tener un hermano Y cuando tenés un hermano Después terminás siendo un juguete Entonces Cuando nació Y bueno Lo terminás cuidando Y después lo terminás siendo renegar El más chico Lo hacés morir Lo hacés renegar Y lo cuidás Y lo querés Y lo peleás todo el día en tu casa Y después Lo defendés cuando pasa algo Pero yo después lo disfruté muy poco Porque después a los 13 años me voy Cuando él Nosotros nos llevamos casi 5 años O sea que cuando Yo tenía 13 Él tenía Ahí aproximadamente unos 8 años Casi cumplió 9 Y lo disfruté muy poco Y volví a los 23 Y vivimos muy poco Pero esta foto Es un sueño cumplido La familia Claudio Nuestro entrevistado Gastón Su hijo Y Analia ¿Qué se puede decir de la familia? El sostén El eje De cada uno Esta foto La tengo de portada en Facebook Mi señora me dice Que la saque Porque no salimos tan bien Pero una foto Que para mí Fue muy significativa Porque estábamos escuchando Ahí en la Ruina de San Ignacio Unas cosas que se escuchan Y el tema es La familia es Estamos todos escuchando Están todos en la misma sintonía Bien Me pareció Que eso es un poquito El resumir Yo no salimos Más Gracias por ver el video.